Una nueva tragedia estuvo a punto de ocurrir en las carreteras de nuestro país, cuando un bus que cubre la ruta a Olanchitos, Tegucigalpa, se vio involucrado en un accidente automovilístico cuando un camión lo sacó de la ruta. Según las autoridades de tránsito, están en la búsqueda de este vehículo que casi provoca una tragedia. Muy lamentablemente tuvimos una colisión seguida de despiste, en el cual un bus de la empresa Camaldi y un bus Mercedes-Benz dejó la carretera principal y se fue abandonando nada. Muy afortunadamente no tenemos pérdida de vidas humanas, solo tenemos una señora con lesiones leves, ya del hospital nos informaron que está fuera de peligro. Para nosotros es muy importante salvaguardar lo que es la vida humana. También las diferentes instituciones, como ser policía nacional, actuó muy oportunamente. Uno de los vehículos participantes había tratado de darse a la fuga, le dimos alcance, le dimos retención. Esto es para ahondar lo que es la investigación y determinar posteriormente quién es participante uno, participante dos, pero... ¿Fue un vehículo que lo sacó de la carretera entonces? Eso está en proceso de investigación. Vamos a tomar declaraciones a los conductores, a los pasajeros. Lo importante es que no hubo pérdidas de vidas humanas. Sí tenemos que tomar la lección, lo que siempre mencionamos en las diferentes campañas de que realizaron la ley de tránsito, de la prudencia, la conducta a la hora de manejar un automotor. Todo esto redunda en la mala conducta que tenemos como conductores. Entonces debemos ser prudentes, recordemos que hay poca visibilidad por las condiciones climáticas y afortunadamente lo que podemos rescatar de esto es que no tenemos pérdidas de vidas humanas. Gracias a Dios estamos vivos, fueron las palabras de algunos de los ciudadanos que resultaron con golpes leves producto del accidente que sufrió la unidad interurbana. Ellos relatan los momentos que vivieron. Gracias a Dios estamos vivos, es lo importante. ¿Y recuerda esos momentos? Ay no, fue horrible porque solo sentí el impacto y salimos volando del bus porque veníamos en los primeros asientos. ¿Usted venía en los primeros asientos? Sí, el primero. ¿Fueron los que más sufrieron porque el impacto fue de frente? Sí, y la señora que venía a mi mano derecha fue también, ella salió lastimada. Pues veníamos tranquilos, el bus venía tranquilo, no venía ni a alta velocidad ni nada y de repente sentimos como se salió de la carretera y empezó a brincar hasta venir a dar al abandonado y todos los asientos se pegaron, o sea, fue horrible. ¿Qué le dijo el conductor? No, si es que él venía adelante, nosotros veníamos en la parte de atrás y como habían niños, todos nos pusimos a auxiliar, a bajarlos y estamos vivos de milagro. ¿Cuántos minutos duró eso? Fue todo cuestión de segundos, no fueron minutos, fueron segundos. ¿Quién los rescató a ustedes ahí? Nos empezamos a bajar todos los pasajeros y luego los bomberos ayudaron a bajar los últimos cuatro. ¿Hubo personas heridas? Sí, sí, pero no de gravedad. ¿No de gravedad? No. ¿Pero fueron heridas leves? Leves, gracias a Dios. Ante este hecho, las autoridades del transporte también se hicieron presentes para evaluar la situación de lo que ocurrió con el accidente de la unidad del transporte interurbano. Para Noticias, les informó Eddie Andino.